¡Muy buenas, RetoPersonas! Hoy estamos aquí para hacer un nuevo Hazme Recordar Y en esta ocasión, como ya está sonando la musiquita Es The Driver de Playstation Sí señor, la primera entrega de la saga Driver Para mí, la mejor por ser la más clásica y tal Pero, sí que es verdad que la secuela hizo sus mejores Así que bueno, ya iremos hablando de eso durante la partidita Así que voy a cargar la partida que empecé el otro día ¿Vale? En el directo Donde me ayudasteis muchos a pasar el examen de admisión El examen de conducción que te hacen en la primera prueba Para ver que eres apto para conducir coches en Driver Porque hace falta mucho manejo, mucho derrape, muchas cosas Como decía, empezamos el otro día en directo Y me quedé con ganas de más porque es un juego muy divertido Muy entretenido y quería jugar más Así que, como no comenté todas las cosas que yo creo que este juego se merece Pues me ha parecido que estaría bien hacer un hazme recordar de este juegazo Este juegazo de Playstation A ver, vale Tenemos aquí, es una cosa curiosa porque el desarrollo del juego en sí mismo es bastante curioso Tenemos la historia de un policía trabajando en cubierto como conductor para diferentes mafias y tal Para destapar ahí una trama bastante chunga Entre misiones tenemos este apartamento de motel Donde podemos hacer varias cosas como dar un paseo Coger las llaves y dar un paseo por la ciudad Este, creo que recordar que es el primer juego que te permitía dar vueltas con el coche En una ciudad en 3D En una ciudad completa en 3D Con un mapeado grande en 3D Vamos a escuchar Este, aquí es donde coges las misiones en tu contestador automático Soy bueno, ¿verdad? Vale, o sea que en esta misión No puedo dejar que me siga la pasma Tengo que llegar sin que me siga la pasma En fin, suena interesante Vamos a coger esta misión Como decía, es un desarrollo interesante Ahí tenemos Y lo que decía que es el primer juego yo creo Que dejaba dar paseos En el que podías dar una vuelta de verdad En un escenario en 3D así de grande Y que sirvió de inspiración para la saga GTA Ya en PlayStation 2 con GTA 3 Pero es mi primera iniciativa De poder dar paseos por la ciudad De hacer misiones en un mapeado así de grande Con conducción y demás O muchos coches en pantalla, peatones y demás Pues ese primer approach Lo tuvo Driver en este juego Y fue algo que sirvió de inspiración a GTA Pero es que no se quedaron con esto solo Porque es que en la segunda entrega de PlayStation También, de la primera PlayStation Pues permitían ya bajarse del coche Robar otros coches Ya parecía más un GTA Se iba sin poder disparar hasta donde yo recuerdo Pero ya era más como un GTA Y yo creo que ahí es donde ya le vino la inspiración a Rockstar Y dijo que era el momento de dar el salto De la vista cenital a la vista Pues como la que estamos viendo ahora mismo Pero bueno, ya para ser de la primera PlayStation Podemos ver que es un juego Bastante bien acabado Bastante bien rematado En lo... En lo... En el apartado audiovisual Porque tenemos una música bastante... Mierda, joder, que leche Bastante setentera Ahí... Rollo Starkey Hatch Unos gráficos bastante buenos Con destellos del sol Reflejos en los coches Lluvia Con reflejos en el suelo Cuando está toda la calzada mojada En fin Un pasote Muchos destrozos Como ya hemos visto Ahora voy a enseñaros Como llevo la delantera del coche Pues hecha bicarbonato sódico Los derrapes Como habéis visto Todas las huellas en el suelo En fin Era... Era un nivel de producción audiovisual Muy, muy bueno Y a ver que he hecho Porque tengo tiempo Y la estoy cagando Lo que no sé Es por qué este tío Al que yo voy a ver Tiene tanta prisa Que no puede esperar Ni dos minutos Para que vaya a verle Pero bueno Otro poli me ha visto por ahí Pero bueno Está en otra... Estaba en otra carretera No me va a pedir a pillar Otra cosa curiosa De este primer juego Algo que ya no se vio En siguientes entregas Es que no hay curvas Son todos ángulos cerrados Ángulos rectos De 90 grados Como estáis viendo aquí Todo... Curvas Muy cuadradas Mierda Un coche de poli A ver si consigo Despistarlo Porque no me pueden seguir En esta misión Y... Como decía Ya en la segunda entrega De Playstation De la primera Playstation Ya se deshicieron De estas curvas Cerradas Se la va a meter Hombre ¿No? Bueno Me lo quito de encima Joder Ya, ya Ahí ya me lo he quitado Sí, ya se ha piñado Se ha piñado Sí, ya lo he perdido de vista Bien Quedan 22 segundos Y no sé Por dónde tengo que ir Voy a seguir de frente De momento ¡Ah! Semáforo en rojo No veis eso en casa Chicos Diez segunditos Mierda Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No No Pero si estaba al lado Estaba al lado No No Ah No Vamos a intentarlo otra vez Se ve que he perdido Mucho tiempo Con la pasma Vamos a darle a tope Ya desde el principio Me encanta la sensación de conducción que tiene este juego Porque es que el La sensación del manejo que tienes Es brutal Estos derrapes Todo esto Es todo Todo una pasada Luego también tengo que comentar otra cosa Muy curiosa Recuerdo perfectamente cuando salió este juego Porque tuvo una atención mediática impresionante O sea Hicieron un despliegue de medios para este juego bastante gordo Recuerdo que hasta en las televisiones locales Llegaron a hacer torneos de karts Para Promocionados por driver Promocionados por el juego Para sortear pues O sea Eh Jolín Eh Pues copias del juego Pero que era curioso Como se lo tomaron tan en serio el tema de drivers El conductor y tal Decían ahí Eso como digo Torneos de karting Y todo eso Para sortear Eh Copias del juego Y Y es eso Yo recuerdo perfectamente La carátula Verla por todos sitios Lo tenían todo ahí Promocionando Todo tipo ahí De merchandising En programas y demás Y tuvo mucha atención este juego en su momento Porque además también tuvo mucha polémica En base a que Tú tomabas el rol de Como había dicho antes De Tanner El policía encubierto y tal Y hacías muchas cosas fuera de la ley Y en ese entonces Los videojuegos todavía Era algo que se consideraba Para niños Entonces El hecho de que un juego te motivase a hacer Pues eso Persecuciones policiales A hacer cosas fuera de la ley y demás Era algo que Que no estaba muy bien visto Joder Así que tuvo mucho revuelo también En ese aspecto Que yo recuerdo Luego también se le dio mucho énfasis A lo Al estilo cine Al estilo Hollywoodiense En este juego Porque tienes distintas cámaras Que podías poner en plan Pues eso Es que ahora mismo No me acuerdo ni como se ponen Voy a dejar de hacer el longuis Pero puedes poner cámaras Estilo películas Ahí que te van Enfocando el coche De distintos ángulos Y demás Está todo Todo muy medido en ese aspecto Como digo Una obra audiovisual Esto es Una pasada Bueno Esta vez parece que llego con menos tiempo O sea Con mejor tiempo Vale a ver Siguiente calle A la derecha Eso va a ser Aquí ¿Dónde puñetas está? ¡Fuera! Vale 11 segundos me ha sobrado ¡Ja! Muy bien Sí Ya lo sé Bueno Pues Rufus Nos ha encargado Otra misión Así que Vamos a empezarla Cosa Machaca ese coche implinado Le voy a dar de hostias Cosa importante Que ya habréis estado escuchando El juego venía doblado al español Ya no solo con subtítulos Ni leches No, no, no Venía doblado Por eso digo que Estaba muy cuidado El apartado audiovisual De este juego Joder Nos está poniendo difícil Tengo que pillarlo ¡No! Joder Voy a perder de vista No me queda tiempo ¡No! Vamos a reintentarlo Vamos a reintentarlo Lo cierto es que tiene Una historia bastante Bastante buena Bastante intrigante Tiene un desarrollo complejillo Y con misiones bastante peculiares Y variopintas A pesar de que todo al final es conducir Te daban bastantes objetivos Diferentes para hacer Como en este caso Ahora destrozar aquí A Coche de policía ¡Mierda! Dios ¡Qué leche! ¡Madre mía! ¿Pero cómo se puede ser esto tan difícil? Otra cosa que no he comentado Este juego es bastante jodido Y no lo digo por lo que me está pasando ahora Sino porque tiene algunas misiones Que yo recuerdo Hacia el final De la historia Bastante, bastante chungas ¿Eh? ¡Mierda! Tengo que pillarlo Ahora Lo chungo además aquí Es que tengo que destrozar ese coche Sin destrozar el mío Dios Bueno Me ha ayudado para frenar Es que he cogido la curva ahí Muy mal Te voy a pillar Cabrón Venga Que ya no es mío No, no es mío Me cago en su madre Ahora sí Ahora sí Ahora sí No Le he dado muy poco ¡Mierda! Se me escapa ¡15 segundos! No lo voy a poder ¿Verdad? ¡No! 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 ¡Casi! ¡Me cago! ¡No! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Lo he conseguido? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Lo he conseguido? Solo me creía que me lo tenía que cargar Solo tenía que pararlo Fijaros el tiempo ¡Cero, cero, 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 doscientos cincuenta y tres, chaval! Doscientas cincuenta y tres décimas O sea, milésimas No Sí, milésimas de segundo Me han quedado Solo doscientas cincuenta y tres milésimas de segundo Eso es un trabajo bien hecho Vale, vámonos Venga Lo chungo es que además apareces ya conforme se te había quedado el coche O sea, que si la primera parte de la misión la habías hecho muy mal Empezabas muy mal En esta segunda parte de la misión Así que Bueno, tercera parte de la misión ya Que desde que hemos visto a Rufu ya son tres partes, sí La pasma viene Nah, lo he perdido ya Creo Pues no Se han pegado Se han pegado una hostia Ellos dos Jeje Bien Cómo saltan las llantas Oye Está aquí Pero aquí Ajá Fuf Esto ya es un gaster Y ahora ya Ya no queda nada, ¿no? Hemos terminado la misión, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hemos terminado la misión Así que voy a ir guardando partida Porque esto yo lo quiero Ir avanzando Porque este juego es para ir pasándoselo de vez en cuando Voy a ir leyendo la memory card Estas son estas cositas del pasado Memory card Que la tengo completita ya Bien Voy a guardar la partidita R G Vamos a dar un paseo Mientras despedimos esto Vale Bueno Y hasta aquí Ha llegado el vídeo de hoy Me voy a despedir Mientras Conduzco un poquito por la ciudad En plan libre Como he dicho Se podían dar paseos por la ciudad Voy a hacer un poquito el cabra Mientras os voy Recordando Que por favor Probéis este juego Tanto este Esta primera entrega Como la segunda parte De Playstation también Dos grandes juegacos Una lástima que esta saga Al final se haya ido un poquito en declive Perdiese ya en Playstation 2 Gran parte de su esencia Intentando seguir a GTA Entonces ya perdió parte de su esencia Y así que Se fue un poquito al carajo Por desgracia Pero las dos primeras entregas de Playstation Son dos juegacos enormes Que no os podéis perder Con un aire Stark y Hatch Muy enorme Muy guapo Ya lo estáis viendo A mi me encanta Este juego Esto es carretera Uh En fin Poquito más que añadir Como siempre Dejadme por aquí abajo Que os ha parecido Que otras cositas Os gustaría Que juguésemos Más adelante En hazme recordar Y top 10 Que tengo pendiente Vas a hacer Y nada Como siempre Pues eso Me lo podéis dejar por ahí abajo En los comentarios O mandándome un correo Al correo de Preguntalarasco Arroba Gemit.com Que tenéis en la descripción del vídeo En mis huevos Junto a mi Twitter Y mi Facebook Ehm Y mi Instagram Que también lo tenéis dentro de poco O sea Desde hace poco Lo tenéis también por ahí abajo Y donde me podéis preguntar Lo que queráis Y nada Pues eso ha sido todo Yo me quedo aquí Conduciendo un poquito Nos vemos en el siguiente vídeo Pasando teta Chau Polis cabrones Aaaaaaah Oh Chau 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 Gracias por ver el video.